Este es el maravilloso Génesis La mano de Conchiquita Norella Ver con México Este es el supercubio sabrosa Este es la música del Proyecto Labino Un plato de la mancha Para toda la mata, que aún sigue bailando, esta noche, para toda la mata de Recherson, para el sonido de Chiquitín y la organización gana Perú. Dale sabroso, dale sabroso de un pedacito. Y el día 22, nos vemos en este mismo lugar, a presencia de sonido de Chiquitín, sonido Kieberli y la revelación de las máquinas, Proyecto Latino. Y el día 27, nos vemos en esta... Los Chiquitín, con toda la familia Hernández. Caleta un ganchito. Caleta un ganchito. Para la familia Hernández. Con toda la mata de la colonia de Ca 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 Noel, efectivo. ¡Vamos! ¡Viene sensación la tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y así nos acaba esta rodilla! ¡Vamos! 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 ¡Ya viene el solero mayor! ¡Sensación la tira! ¡Adelante! ¡Ya llegó el censo!